¡Suscríbete al canal! Pues ahora, vamos a añadirle un poquito más de salsa a esto, un poquito más de picante y vamos a decir cosas como Después de comer, voy a correr. Después de trabajar, voy a mandarake. Bueno, después de levantarme, me ducho. Es decir, no solo me levanto y me ducho, sino que después de esto, cuando termine esto, haré lo otro. ¿Cómo se expresa eso en japonés? Pues con la forma T, si ya lo sabes. Con la forma T... No pienses que todas las lecciones llevan la forma T, pero en esta sí. Y la fórmula es la forma T, lo siento, la forma T más cara. Me quedo con tu cara, ¿te acuerdas? ¿Qué significaba? Desde. Cara es desde. Él se usaba con made, que es hasta. Para, para, made. Pues unido a te, por ejemplo, después de comer, tabete cara, tabete cara, tabemas, es de comer. Tabete cara es después de comer. Después de comer, hago los deberes. Shukudai wo shimasu. Shukudai wo shimasu. Esta es la típica secuencia de uso de este te kara. Después de hacer esto, voy a hacer esto. ¿Qué queremos decir con esto, a diferencia de i, 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 i? El te, 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 te lo único que explica es una secuencia de algo ocurrido. Pero esto se puede y va muy bien para usarlo en futuro. Oye, shukudai wa itzu shimasu ka? ¿Cuándo vas a hacer los deberes? Shukudai wa itzu shimasu ka? Y tú dices, después de comer. Tabete cara shimasu. Tabete cara shukudai wo shimasu. Es una forma de hacer excusas, también de decir, será después de esto. Cuando lo importante es que hay algo antes de hacer esto, ¿no? Tabete cara shukudai wo shimasu. Vamos ahora a hacer un poquito de secuencias juntos. Vamos, por ejemplo, me levanto y me ducho. Después de levantarme, me ducho. Después de levantarme, me ducho. Levantarme se dice okimasu. Ponlo en formate delante de cara. Okite cara. Okite cara. Okite cara. Okite cara. Después de levantarme, me ducho. Shawa wo shimasu. Okite cara shawa wo shimasu. Okite cara shawa wo shimasu. Y después de ducharte, ¿qué haces después de ducharte? Shawa wo shite kara nani wo shimasu ka? Shawa wo shite kara nani wo shimasu ka? Pues, me respondes después de ducharme, estudio. ¿Vamos? Muy fácil. Muy fácil. Shawa wo habite kara benkyou shimasu. Shawa wo habite kara benkyou shimasu. Yo te pregunto, benkyou shite kara nani wo shimasu ka? Benkyou shite kara. Después de estudiar, nani wo shimasu ka? ¿Qué haces? Y tú me dices, después de estudiar, me voy a mandar a qué? ¿Vamos? Después de estudiar. Benkyou shite kara. Voy a mandar a qué? Mandar a keni ikimasu. ¿Habéis visto que secuencias más limpias, no? A diferencia de lo que hemos visto antes de te, 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 sin el kara antes, con el sueste, eran secuencias que parece que estábamos como en una novela, como diciendo, describiendo un día. Pero aquí cuando las cosas terminan en dos pasos, podemos poner el kara y luego el shimasu. Y la pregunta que yo te hago es, ¿qué haces después de benkyou shite kara nani wo shimasu ka? Lo pongo al revés, ¿eh? Después de estudiar, ¿qué haces? Benkyou shite kara nani wo shimasu ka? Benkyou shite kara nani wo shimasu ka? Ahora yo te lo pregunto. Konoresu no mite kara nani wo shimasu ka? Después de ver esta lección, ¿qué vas a hacer? Konoresu no mite kara nani wo shimasu ka? Y tú me dirás, voy a estudiar después de ver la lección. ¿Vamos? Lesu no mite kara nihongo wo benkyou shimasu. Lesu, konoresu no mite kara nihongo wo benkyou shimasu. Pues ya tienes un elemento más para hacer secuencias y el i, con el kara, desde, después, se traduce a después. No se puede decir temade, ¿eh? Benkyou shite made, porque el significado es totalmente diferente, aunque existe la gramática, ¿eh? Sino que es shite kara y la cosa que luego vas a hacer. Vamos a verlo en más secuencias en las siguientes lecciones. De momento, aprendelo así y practica un poquito. ¡Ya te lo pregunto! Konoresu no mite kara nani wo shimasu ka? Kotaete kudasai. Ya konoresu no ha koko de uvarimasu. Mimasan, jane! Kotaete kudasai. Kotaete kudasai. Kotaete kudasai. Kotaete kudasai. Kotaete kudasai. Kotaete kudasai. ¡Gracias!